El cambio es posible y en Puebla ya comenzó, así lo destacó Rafael Moreno Valle al rendir su sexto y último informe de actividades al frente del gobierno de Puebla. En educación se logró el primer lugar en matemáticas y el segundo lugar en lenguaje y comunicación de la prueba Planea Media Superior. Se entregaron 11.000 becas a estudiantes de educación superior, 1.900.000 uniformes escolares gratuitos, 302.599 tabletas, alumnos y docentes, así como la construcción del centro escolar y la Universidad Tecnológica Bilingüe en San José, Chiapas. En materia de cobertura, invertimos 7.696 millones de pesos para construir, rehabilitar y equipar espacios educativos. Este monto, en pesos constantes del 2016, es superior a lo realizado en los 12 años anteriores a mi gestión. Además, invirtieron 2.369.099.259 pesos en infraestructura deportiva. Destaca la remodelación del estadio de fútbol, de béisbol y el centro deportivo Mario Vázquez Raña. En el rubro de salud, se construyeron, dignificaron y equiparon 50 hospitales, 33 cesas y 554 centros de salud y se logró la cobertura universal del seguro popular. Es importante señalar que la inversión en infraestructura y equipamiento de salud en pesos constantes del 2016 es superior en 81% a lo realizado en los 30 años anteriores. En bienestar social, se mejoraron los 7 indicadores que mide el bienestar de la población, según Coneval. Se entregaron 956 mil apoyos alimentarios, además de 109 mil 137 créditos a la palabra de la mujer. En agricultura, en seis años se entregaron 9 mil 500 mototractores y se aseguraron todas las superficies cultivables del estado. Es importante señalar que la inversión en infraestructura y equipamiento de salud en pesos constantes del 2016 es superior en 81% a lo realizado en los 30 años anteriores. Puebla se colocó entre los 10 estados más seguros del país, con 34% debajo de la media nacional en delitos del fuero común y 24% menos delitos del fuero federal. Un importante reto que enfrenta el estado es el robo de hidrocarburos. Desde el punto de vista jurídico, es un delito federal. En este contexto, exhorto a los legisladores federales que nos acompañan a que modifiquen el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución, para que quienes sean procesados por este delito no puedan alcanzar su libertad. También se construyó el Complejo Metropolitano de Seguridad, seis arcos de seguridad, 26 centros de prevención y participación ciudadana y la Academia de Policía Ignacio Zaragoza. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.